Música Ay no más Amigos Acabo de llegar, que están cerca Y he venido a saludar a mis amigos de la vieja de la Taza Tejánica ¿Dónde está Carlos Rodríguez? Pero ¿saben qué? Hay alguien o alguienes Que se oponen a la candidatura Quieren impedir que Alejandro Toledo sea candidato Y no lo van a lograr Nadie es Repito Nadie es va a impedir que llegue al gobierno Acabo de conversar con Álvaro Valdés Y me ha pedido que les dé una gran noticia Por el aniversario de los 22 años de la vida de la Taza Tejánica A partir de mañana hay aumento de sueldo para todos los trabajadores Pero Como la economía se ha desacelerado El aumento va a ser del 0.01% más un panedón Algo es algo Miren, ¿saben qué? Hay una campaña de demolición en mi contra Me han puesto muchas chapas ¿Saben cómo me han puesto? Televisor antiguo ¿Por qué? No tengo control Tengo mal imágenes Y me paro malogrando También me han puesto huevo O estoy duro o estoy pasado También me han puesto señor de los milagros Porque me traen en hombros Vengo con turrón Y nadie me puede quitar ese hábito Pero la chapa que sí me ha molestado es esta Me han puesto piscina Me dicen piscina porque si no tengo cloro me pongo verde Pero esta es parte de una campaña de demolición en mi contra No lo van a alugar Con su alcalde Pluto Castañeda Bueno, jovenas seguiré trabajando para que vivas en una ciudad aburrida Segura Si ambulantes Si prostitutas Si homosexuales En una ciudad aburrida Oigan, se ponen al tercer carril Es que yo converso con técnicos Técnicos, técnicos, técnicos Técnicos, técnicos Yo no soy politiquero Pero, miren una cosa Yo me he dado cuenta que Que nosotros los provincianos somos más respetuosos El otro día me puse a tener la botica de la solidaridad como hobby Y vino un tipo que me dice ¡Lucho! ¡Ven a ver los condones! Y habían señoras en la botica Las señoras se molestaron y se fueron Y le dije Oye, compadre, ¿ví para acá? ¿Cómo vas a venir a vociferar? Dame los condones De ahora en adelante cuando quieras un condón Dime, quiero un alcalde Yo te voy a entender Te voy a dar el condón Quedamos así Allí al siguiente está entrando el tipo Le digo Ya sé, ¿quieres un alcalde? No, algo para los regidores que están inflamados Sí, sí, sí Muy buena tarde Amigo de la vieja transociánica Quiero decirles Quiero decirles Que está inocente ¿Quién pacificó al país? La culpa de todo la tiene Vladimir Esa basura arequipeño tenía que ser ¿Hay algún arequipeño? Te lo aprendí Uy, son como una plaga Están por todos lados No, no, es una broma Porque yo estoy en contra De estos chistes de arequipeños ¿Cómo van a decir Que un arequipeño Pizó cajita Levantó el pie Y dijo Uy, me estoy derritir Les he venido a hablar de mi tierra Mi tierra es linda Es como acá Todo es naturaleza Todo es naturaleza Allá en mi tierra Todo es naturaleza Allá los tancudos Andan con codones Por si las moscas Y todo es inocencia Allá pues Todo es inocencia Este gago Iba manejando su carro Nuevecito Cantando Esto viene un trailer Y le choca todo el carro al gago El gago saca la cabeza Por la ventana Y le grita al chofer de trailer La puta que me cayó Que baja el chofer Y le traen un negra De cemento 90 Le gana la solapa ¿Qué es lo que ha dicho? Que la puta que tengo yo Y este era un tipo Quiere estacionar su trailer Usted sabe Estacionar un trailer Meter en una cochera Bien difícil Y el retroceso Eso que está queriendo meter Viene un gago acomeído Le dice Un gago le dice No No Yo lo le dijo Yo lo le dijo Ya dirígeme Y ya lo que se pone atrás Ya Mañita pa' acá Mañita pa' acá A la mañita A la mañita A la mañita Y no estaba el trailer Baja el chofer Y ve que atrás se habían roto Todos los focos Soy imbécil ¿No ves que se han roto Todos los focos? Hasta la hora como le estoy diciendo Un poquito Un poquito Y no me haces caso Y este era un sepelio Este era un sepelio En Pucalfa Iba la carroza Con el muerto Lentamente Y detrás de la carroza Iba la gente caminando triste Y detrás de la carroza Iba un niñito Llorando Gritando No te vayas papá No me vienes papá Y la señora decía Pobre criatura Pobre niñito Y el niñito seguía No te vayas papá No me vienes papá Eso para la carroza Baja el chofer Agarra el niño y el brazo Y sube delante mierda Todos los entierros ¿Qué quiere decir?